Un menor que intentaba cruzar la calle fue atropellado por una mujer que conducía una camioneta sobre la calle Urdiñola, esto en la Colón en la Madrid. Los hechos ocurrieron minutos después de las 6 de la tarde de este viernes cuando Ángel Alvarado intentó cruzar dicha calle sin las debidas precauciones, motivo que originó que la conductora Leticia Oviedo, quien transitaba a bordo de una camioneta Boyaguer en dirección al norte, lo atropellara, causándole fuertes golpes en su cuerpo. Familiares llegaron rápidamente al lugar e hicieron el llamado de emergencia al 911 arribando minutos después paramédicos de la humanitaria Cruz Roja para brindarle auxilio al menor, el cual fue trasladado al hospital universitario. Una unidad de la Policía de Tránsito Municipal acudió para tomar conocimiento del percance, así como proceder a la detención de la conductora, quien será puesta a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de su situación legal. Un caos vial se presentó en el lugar luego de cerrar un carril a la circulación mientras se realizaban las labores de auxilio, quedando liberado minutos después. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.